Esta mañana, el IMSS anunció a través de sus redes sociales el arribo a la Ciudad de México de las Brigadas COVID, procedentes de diversas entidades de la República Mexicana, que se solidarizan con la familia IMSS y se integran a la Operación Chapultepec, con el objetivo de reforzar la atención de pacientes con COVID-19 en el Valle de México. En este sentido, el titular del IMSS, maestro Zoe Robledo, agradeció a los profesionales de la salud que vienen a atender la pandemia sanitaria y reiteró el llamado a la población a quedarse en casa. En su cuenta de Twitter escribió, avanza la Operación Chapultepec. Ya han estado llegando nuestras heroínas y nuestros héroes de todo el país a reforzar la lucha contra COVID-19 en esta etapa crítica de la pandemia en el Valle de México. Gracias. Dejaron sus hogares para salvar vidas. Tú que puedes, quédate en casa. De igual forma, en su conferencia de prensa de todos los miércoles, ahora en su modalidad virtual, el director general del IMSS, maestro Zoe Robledo, informó sobre los trabajadores de la salud que acudieron al llamado de su institución. El día de hoy estarán llegando 394 del total que se está sumando a la ciudad, que operarán en siete hospitales de la Ciudad de México y entre el 24 y el 28 de diciembre llegará más personal médico de Tabasco, de Sonora y de otros estados. Para llegar a este total de 620 médicos, médicas, enfermeras y enfermeros que nos han confirmado. En otro tema, y ante la llegada de la temporada invernal, el IMSS hizo un llamado a la población a acudir a las unidades de medicina familiar y hospitales a recibir la vacuna contra influencia estacional para prevenir enfermedades respiratorias. En conferencia virtual, encabezada por el maestro Zoe Robledo, la titular de la División de Prevención y Detección de Enfermedades, la doctora Ivonne Mejía, indicó que en todas las unidades médicas y hospitalarias del Seguro Social se cuenta con los protocolos de higiene y las dosis suficientes para la seguridad de la población. En esta última semana tuvimos una aplicación de más de 700 mil dosis, lo cual es un gran logro para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Llevamos un avance del 52.7 por ciento que representa 7.6 millones de vacunas anti-influencia aplicadas. Instituto Mexicano del Seguro Social